Hola, en este video estaré reacomodando mi habitación, tengo también algunas cositas que llegaron aquí de esta tienda que está aquí para ponerle un nuevo orden aquí a todo este lugar También reacomodar mis muebles porque los cambié y como que sí me funcionan pero ahorita ya no mucho entonces estaré reacomodando un poquito todo y pues ya saben que año nuevo decoración, organización nueva entonces acompáñenme a ver qué tal queda la decoración A propósito estaré grabando con mi celular esta vez porque la tarjeta de mi cámara se dañó entonces no he podido grabar con mi cámara y aún todavía no he podido ir a comprar una tarjeta nueva entonces estaré aprovechando de grabar con mi celular Primero tengo aquí todos esos organizadores que están en esta parte para poder como reacomodar, ahí tengo otra papelería que esa verán en otro video Pero aquí estos organizadores los sacaré y los acomodaré, estos son como unas cajitas y otras cosas Bueno como ven aquí mi habitación así está ahora mismo y tengo también otra caja que está ahí, tengo aquí mi cama en esta pared, el escritorio puesto entonces ahí como que la silla la tengo que meter de cierta forma y no me puedo mover como tan libremente Esto me sirve para los streams como para tener todo cerca al único enchufe que tengo que está en esa pared de allá Pero siento que mi cama la voy a volver a poner hacia este lado que queda mejor para que la silla quede mucho más cómoda y que quede ese espacio un poquito más libre porque queda yo un poquito como encerrada Para empezar a ordenar todo lo que hice fue correr todos estos carritos que tengo ahí, como ven soy súper fan de los carros organizadores entonces ahí tengo varios donde tengo toda la papelería y así Para correr de mi maxi cama ahí estaba copito chismoseando y si mi cama es bastante alta pero como ven ahí abajo tiene unos cajones, unas repisas y pues ya con esta nueva posición me queda menos espacio en la entrada Pero siento que está un poquito mejor distribuido para que el lado del escritorio quede un poquito más amplio, un poquito más libre No sé ustedes viendo mi habitación así desde por fuera desde sus percepciones, ¿cómo la ven? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Es mediana? ¿Cómo ustedes la ven? Porque yo siento, o sea, esta es la habitación más grande que yo he tenido pero igual siento que ya me falta espacio porque como ven tengo muchas cosas, sobre todo muchos organizadores por lo que hago los videos, los streams y todo Entonces a veces como que siento que está todo un poquito amontonado, entonces no sé, ¿ustedes cómo la ven? ¿Grande? ¿Pequeña? ¿Mediana? ¿Cómo? Y como ven de todas formas ahí caben los carritos de papelería, tengo un montón de cables así que ignoren eso pero es que por los streams necesito conectar un montón de cosas así que pues ahí está todo en el piso Y pues como ven en ese carro tengo todas mis cosas artísticas así que lo necesito tener todo mejor ordenado Compré algunos organizadores que ven ahí pero igual todo estaba como un poquito amontonado Entonces ahí organizé un poco, saqué un poquito de cosas y recomo de todo para que estuviera mejor ordenado y pues se viera todo de forma más clara también Y vean ahí están todas las cosas que me enviaron de Journal Say y fueron como tres paquetes así que hay bastantes cositas ahí Toda la papelería se las estaré mostrando en otro video que lo tendrán ahí en la descripción, fue en un stream que lo hice y pues lo edité Pero como ven ahí compré varios organizadores para poder reorganizar toda esta papelería nueva y aparte otras cosas que también tengo en casa entonces ahí me sirve bastante esto Estas canastitas me volví fan de ellas, ahí como entero la amarilla y la uso bastante Así que compré esta otra rosa para complementar ahí los colores y que se vea más bonito Y ahí precisamente estaba sacando todos los stickers, toda la papelería para el stream en Twitch Hago streams en Twitch entre semana por si quieren ir a pasarse Y ese stream mostrando la papelería, como les dije ahí lo tienen en la descripción ya todo editado Por si quieren ver más a detalle todo esto con precios, toda la información, los links y todo Y pues algo que me faltó hacer fue organizar todos los stickers que había pedido en estas carpetitas de stickers Ya de una vez que he estado organizando mi habitación pues organizo de una vez mi papelería nueva Estas carpetitas las había visto mucho por Pinterest y por Instagram Y pues para este tipo de stickers como ven así son de hojas pequeñas, funcionan bastante bien Tengo unos de hojas más grandes y pues esos me tocó ponerlos ahí en las canastitas que ven afuera Pero al menos por estos chiquitos la verdad es que se ve bastante bien Ahí como que se puede organizar por temas, por colores, yo lo fui organizando como por paquetes Para igual tenerlo ahí bastante colorido y solo puedes alcanzar a rellenar una de las carpetas Tengo dos, otra que también es lila Ahí tengo espacio para en caso de que vuelvan a llegar o que vuelvan a conseguir stickers de este tamaño También como vieron llegaron estos organizadores así que estaré poniendo todo ahí adentro Porque vean, yo organicé todos los stickers que venían ahí pues ya vieron los otros que están en las carpetas Organicé los otros aquí en esta cajita pero como ven quedaron algunas cosas Y aquí hay otras cosas que son para hacer sellos de lacre Así que pues todo ese kit que viene ahí lo estaré organizando en los organizadores Y también vean que encontré estas cositas para hacer sellos de lacre O sí, como estampas de lacre que son para sellar los sobres Y pues se me hizo demasiado chévere Yo tengo algunos materiales en casa pero no tenía de estas mini capsulitas de lacre No sé cómo se llame pero pues esto Así que lo conserí ahí y está demasiado chévere todos los colores que trae Para poder intentar como combinaciones, degradados, un solo color también, por qué no Y pues ahí en este organizador que también es de esta página lo estuve ahí poniendo todo por colores No exactamente un color para cada cajón sino pues más o menos como los azules, los rosas, los blancos Así como ir mezclándolos para tener espacio En la parte de abajo poner estas velitas que ven ahí Que son unas velitas que bueno si vieron el video del haul de papelería Van a ver cómo funciona todo esto Ahí les hice una demostración más o menos una pequeña demostración de cómo se utilizaría esto Así que pues ahí lo pueden ver por si les da curiosidad Igual más adelante díganme si quieren ver cómo hago estos sellos Nunca he hecho así que sería como mi primera vez intentando hacer este tipo de sellos de lacre Si tienen consejos, tips, algún tutorial no sé Recomiéndenmelo ahí en los comentarios porque pues no tengo ni idea Pero es que he visto muchos videitos por ahí en Instagram y en TikTok Y se ve demasiado bonito como quedan así No sé, le da como un toque vintage bien cute Y pues ya después en este organizador girante estuve poniendo el resto de cosas Más hojas de stickers, libretas de stickers Y las carpetitas de stickers ahí en la parte de abajo La verdad es que este organizador se me hizo súper útil Porque como ven tengo bastantes cosas que son más grandes Y me gusta tenerlas así como en espacios divididos Entonces esto me ayudará a tenerlo ahí ordenado Y a la mano también ahí en mi escritorio Reorganicé también las cosas de una de las canastas Y me quedaron algunos stickers que podía meter en esta carpetita Así que de una vez los puse ahí Cambié un poquito aquí la organización de estos organizadores Porque no me gustaba al final cómo se veía Así que los puse ahí como en diferentes lulares Y también ahí reacomodé las canastas que tengo de un lado Recomodé ahí los stickers Como que será también mejor acomodado en la parte de aquí De la esquina del escritorio Y pues ahí les muestro también la lamparita de tostada Que así es Ahí les pongo al lado el TikTok que subí Por si aún no lo han visto Y pues se me hace demasiado chévere Porque también se puede poner el celular ahí Pues tiene dos funciones lámpara Y para poner el celular Aparte se ve muy bonita también Y pues ya sí les muestro cómo quedó mi escritorio Aquí en esas cajitas tengo stickers Tengo las lámparas Tengo washi tapes Y un montón de cositas ahí almacenadas Después tengo ahí unos peluchitos chiquitos Y ya después el organizador con todo lo de lacre Ahí es el mini caballete para poner el journal Y este espejo que es de Aliexpress Las flores también son de Aliexpress Ahí la lamparita de pan Y también esto que es un negro de Snoopy de Miniso Lo armé en un stream Ahí está en mi Twitch por si lo quieren ver Otra lamparita ahí de osito Aquí en estos organizadores de Miniso Guardo los Top Loaders y Foro Cars de Blackpink Y en el otro guardo los Top Loaders que ya decoré Ahí como para tenerlos organizados Este organizador de abajo también es de Miniso Y ahí guardo todo lo de escritura, tijeras, ferramentos, reglas Todo eso Ahí puse el ramen que hice en arcilla Arriba tengo más organizadores Porque este guardo está lleno de organizadores Ahí arriba tengo moldes de silicona para hacer resina Ahí tengo washi tapes Aquí guardo también algunas pinturas Algunos acrílicos para pintar unos cuadros Y en este guardo accesorios Y ya después el maxi organizador que ya vieron Ahí lo que guardé Los stickers, lo de lacre Y algunas otras cositas Y así ya quedó mi habitación Mis escritorios Esta era la organización que yo tenía antes Solo que ahora tengo más organizadores y más papelería Pero igual es bueno ahí como volver a tener una nueva distribución en la habitación Entonces lléanme qué tal les parece Si cambiarían algo, si lo dejarían así Como les parece que quedó todo Y ya sin más nos veremos en una próxima ocasión Bye Bye